Para asegurar a nuestro compañero usaremos el ATC. En vía larga no solemos usar un asegurador autoblocante porque luego tenemos ciertas técnicas y normalmente no hay autoblocantes para dos. Cuando aseguramos a nuestro compañero de primero lo que haremos es, sin soltar en ningún momento la cuerda que está detrás del aparato asegurador, usaremos la otra mano para facilitar la salida de la cuerda. Y al levantar un poco la tensión de la mano derecha, en este caso, será más fácil que vaya saliendo y así nos vamos dando cuerda. Es importante que siempre confirmemos que el mosquetón de seguridad está bien cerrado. Gracias. 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 Gracias.